Bien, tenemos visitas en la radio, comenzando el año 2021, estamos con Mujeres Unidas de la ciudad de Varela, con la doctora Felicita, bienvenida, buenos días y siempre la orden. Buenos días Jorge y toda la audiencia, muchas gracias por darnos este espacio para dirigirnos a la población de Varela y toda tu audiencia, para contarles un poco que terminado el 2020, un año que fue difícil, que nos interpeló a todos, queremos hacer un poco el balance de nuestro trabajo en ese año. Muy bien, estamos atentos entonces a ver cómo fue el año, a pesar de todo lo pasado, sabemos que la gente ha sido muy solidaria, la escuchamos con mucho gusto. Bueno, el año 2020 empezó, ya empezamos trabajando en enero, vendiendo una rifa escolar que teníamos, trabajábamos en la cantina, un remate, en Mirpa, y en marzo hicimos nuestro primer evento, vamos a decir, con público, que fue la venta garage, la primera venta garage, y fue exactamente el 13 de marzo, el mismo día, que nos vimos sacudidas con ese, después que terminó la venta, con el quedate en casa, con la noticia de los casos que empezaban a llegar, y nos obligó a suspender todos los eventos que realizamos, para recaudar el dinero, con el que brindamos la ayuda a las mujeres que nos precisan, ¿verdad? Ahí, bueno, nos invadió un poco la angustia y el miedo, porque, como a todo el mundo, porque no sabíamos cómo seguir con nuestra tarea, por no poder, por tener que dejar de darle ayuda a las mujeres que tanto nos precisan, y ponernos un poco en impaz, por suerte teníamos la reserva de la rifa para ver cómo seguir, ¿verdad? Lo que le pasó a muchísimos uruguayos que quedaron sin su fuente o de ingresos. Entonces tuvimos que reinventar un poco nuestra forma de trabajar, y bueno, y después, en abril, mayo, por ahí, con protocolos, en mayo, por ahí con protocolos, volvieron los pasteles, volvieron las tortas fritas, nos animamos a hacer un vivo en Facebook para vender ropa, y bueno, y como en agosto estaba tranquila la cosa, con mucho protocolo y cuidado, hicimos el hoyazo tradicional del invierno para seguir recaudando. Ya en septiembre, se creó el grupo Artesanos Unidos, se había creado, y nos animamos a participar de la feria artesanal, vendiendo el trabajo de unas cuantas compañeras que hayan hecho en pandemia, una cantidad de artesanías y tunas en latitas decoradas, y bueno, seguimos vendiendo ropa, seguimos vendiendo tunitas, haciendo ventas garage, con los protocolos del público, como se le exige a todo el mundo, y bueno, y llegamos a casi a fin de año, que gracias a Pedro Charquero, que nos donó las camisetas que no había usado para el beneficio que se le hizo, cuando lo precisó, recaudamos ahora sobre fin de año, con la rifa futbolera, y bueno, y llegamos entonces al 2020 con la sensación de que cumplimos nuestra misión, que no suspendimos en este año ninguna ayuda, y agregamos a nuestra causa a mujeres de todas las edades que nos necesitaron de forma temporal o permanente. Quería contarles a todos que en total fueron 15 mujeres las que ayudamos en 2020, de forma temporal o de forma permanente, o sea, en todo el año mensualmente. Y bueno, por suerte, gracias a la rifa futbolera, podemos decir que para los primeros meses del año tenemos unas reservas para continuar, y después que tomemos unas pequeñas vacaciones, vamos a inventar o reinventar para el 2021, ver en esta nueva normalidad, que otras cosas podemos hacer. Muy bien, doctora, así que ahora unos días de descanso y después volver, pero siempre surge alguna idea, ya sabemos, las conocemos bien, alguna idea va a surgir y el pueblo está esperando ahí para colaborar, indudablemente ha sido un año duro para todos, por supuesto, así que muchas gracias, y bueno, y a la orden si quiere decirle algún mensaje o... Sí, sí, Jorge, lo último que quería decir es que todos estos logros que nosotros tuvimos fueron gracias a la población de Varela, que nos apoya siempre, siempre de todas las formas, recibiendo los patelitos con todos los protocolos, animándose a confiar en nosotros de la forma que trabajamos, y nos apoyaron siempre, y también gracias a ustedes, los comunicadores, que difunden nuestras actividades y permiten que la gente se entere de en qué andamos, ¿verdad? Ah, y también que bueno, que en este 2021 vamos camino a nuestro noveno año de trabajo y seguimos con el entusiasmo intacto y orgulloso de pertenecer a Mujeres Unidas, este grupo que bueno, que surgió así como una ayuda de un día y se multiplicó hasta llegar a esto, que yo siempre digo que somos más o menos un grupo de 20 mujeres que este año, bueno, tuvimos que restringir mucho porque había muchas compañeras con factores de riesgo, y bueno, pero en definitiva yo siempre digo que mujeres unidas de Varela son todas y muchos también hombres, porque siempre sale alguna, algunas que trabajan desde afuera, que venden rifas, que ayudan de diferentes formas y que no pertenecen al grupo. Como todo inicio de año vamos a decir que estamos abiertas a aquellas mujeres que sientan que tienen ganas de contribuir y de sumarse a este grupo, será bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias doctora, felicita integrante de Mujeres Unidas por estos nueve años de trabajo en la localidad y bueno, y de parte nuestra, como siempre, a la orden, otro año más por acá. Bueno, ya tendrás novedades de nuestras actividades, así que les deseamos a todos que tengamos un año con mucha salud y trabajo y que eso es lo más importante para mantenernos, ¿verdad? Que nos sigamos cuidando, por favor le pedimos a la gente que se cuide, la gente de Varela lo viene haciendo bastante bien, eso se refleja en lo que nos está pasando, pero bueno, esperemos poder seguir así. Un abrazo a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias doctora.